¡Vamos a librar! 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 Esta música fala de estante desde momentos onde você está mal você está com problemas ¿Tiene alguien para te ayudar? ¿Tiene un amigo? Yo tengo certeza que en esta sala aquí, usted tiene en esta sala, personas que ya te ayudaron ¿Sí o no? O personas que usted sabe que si usted necesitará va a te ayudar O usted piensa así, yo puedo ayudar alguien en esta sala Yo estoy dispuesto a ayudar alguien en esta sala Entonces, ¿qué quiero que ustedes hacen cuando a gente canta la música? Yo quiero que usted olhe en vuelta para las personas que están aquí cerca de usted y diga para la persona usted tiene un amigo aquí, ¿tá? ¿Brigado? ¿Entendió? Y ahí, con quien souber la música comece a cantar junto, ¿beleza? Vamos lá You've got a friend And you need a happy hand Come to me Oh, nothing's strong and wide Close your eyes And you know wherever I am A chance to drink of me And soon I will be dead And soon I will be dead And soon I will be dead To cry and be Even though you are down Even though you are down And still I will be dead ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!